Vale, Bloctopía Bloctopía, Bloctopía o Bloctopía Depende de cómo lo digas, ¿no? Si en español o en inglés Frutopía Este señorito de aquí, británico Lo resume como un centro comercial Me ha gustado el... Tío, un poco off topic ¿Pero le has visto la cara que tiene este tío en la del proyecto? No Tiene una cara de... Perdón, eh, perdón De mala gente De mala gente precisamente, no De que le gusta mucho la fariña, eh Harina, ¿no? La harina, sí, por la nariz Mira, mira, mira ¿Este, no? Bueno, chicos, estamos aquí de broma, jiji, jaja Pero esto es serio porque Fijaos lo que estamos enseñando Nombres y apellidos Fotografía, claro que sí Amas, claro que sí El amigo Paddy ha asemejado el proyecto Bloctopía A un centro comercial Un centro comercial Aquí lo vemos Es un metaverso, ¿vale? Para entendernos Un metaverso ¿Qué es un metaverso? Bueno, aquí vemos una estética muy... Cyberpunk, ¿no? Sí Estética Blade Runner Va a ser un cúmulo de muchas cosas Va a haber minijuegos Va a haber casino Va a haber opción para stackear Va a haber NSTs Por supuesto Por si alguien lo dudaba Tú puedes comprar propiedades De nuevo Como Decentraland Como Embersore Como Upland Y como tantos y tantos otros Pero He estado viendo el white paper White paper Y esta gente Está haciendo mucho énfasis En que la economía No solo No solo Pero que la economía Va a tener Una dependencia importante En el mundo publicitario A ver Porque estoy viéndolo por aquí Bueno, vamos a ir paso por paso Vamos a ir página por página Un poco viendo lo que hay Aprende Earn Cobra Juega Crea, ¿no? Vale, aquí te explican un poco Lo que es un metaverso Aquí comparan a los... A la competencia Como he mencionado Decentraland De Sandbox Que para mí sigue siendo El más interesante de todos De Sandbox Bueno, aquí está la torre Hay diferentes niveles Diferente acceso En función del dinero que pagues Por supuesto Entonces, tú compras aquí Una parcelita O un muro O un trocito de ciudad O de torre Un pilar principal de este juego Va a ser El que tú Vas a recibir Dicen ellos Dinero de forma pasiva Alquilando tus espacios Tus NFTs Ya comprados Alquilándolos Como espacio publicitario Aquí vemos marquesinas En fin Hay más publicidad Que edificio Y que persona En el juego este, ¿no? Cosa que también A la vida real, ¿no? A la vida real Evoca mucho Al tema Blade Runner, ¿no? La estética De la ciudad De Blade Runner Vaya Es una referencia clara, ¿no? Me acuerdo yo Perfectamente Del logotipo de Atari En la película Sí Sí, sí, sí Bueno Ese yo creo que es El principal elemento Diferenciador De este juego La posibilidad De ganar dinero De forma pasiva Porque, bueno En el White Paper Ponen que Entre algunos De los posibles Anunciantes Que luego vete tú A saber, ¿no? Possible tenants Podrían incluir Posibles inquilinos Podrían incluir A Binance Coinbase En fin Los sospechosos habituales Entonces, bueno Aparte de todo esto Pues ya El típico sistema De NFTs Que ya todos Conocemos De tantos y tantos Proyectos Y bueno También aprovechamos Para decir que El White Paper Se ve bien Se ve Esto es lo mínimo Que le pedimos A un White Paper ¿Vale? Que tenga presencia A ver Vamos a ponerme La de 5 minutos KuCoin Ojo Bueno Subidón El clásico De la subida del token El clásico Sí, 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 sí Bueno chicos Estamos viéndolo Está pasando Blocktopia Proyecto Ilusionante Con muy buena pinta Cuyo token Acaba de salir Hace una hora Y nueve minutos En KuCoin En KuCoin Listado directamente En KuCoin Cosa que no se ve Todos los días No ha habido La verdad es que es un poco raro Bueno, raro En el sentido de que Es poco común Que elijan KuCoin Como la plataforma Para empezar Es atípico Sí Quién sabe Si este metaverso Puede dar La campanada Yo insisto Me gusta ver A los devs Respondiendo preguntas Claro que sí Me gusta ver Un whitepaper Con enjundia Con estilo Que se le han metido Curro a este whitepaper ¿Vale? Y sobre todo El proyecto El proyecto Que repetimos Es como El propio El amigo Paddy Uno de los responsables Lo ha equiparado A un centro comercial En el que hay Bueno Hay casino Hay staking Hay La gente podrá Simplemente ir Con su personaje Y pasar el rato Como si esto fuese Second Life Y en fin Un metaverso También había posibilidades Había algo de juego Me ha parecido ver También Sí Tendrán diferentes juegos Los usuarios Pueden venir Y jugar a juego Entretener a amigo Primera persona En un mundo virtual De realidad virtual A mí la web Me molesta Tanto Rosachi Riant No es fácil de leer Eso es molesto Amigos de Deep Space No, ya cambiaron Un poquillo Pero bueno Sí Sí, pero sigue siendo fea Ah, mira Como está en la red Polygon Juan Es por eso Creo Por lo que No ¿Funciona con Polygon o qué? Esto es con Polygon, sí Y eso Tiene Creo que tiene que ver Por el tema De que haya sido De globo en KuCoin Y no Esto de Playstation Porque probablemente Lo saquen para Play También, ¿no? Uf, esto me ha recordado A ya sabes quién, ¿no? Que no lo vamos a mencionar No, hombre, no No lo vamos a mencionarle Y también Sky Que es la británica De televisión, ¿no? Sí, sí Sky es una cadena de televisión Pero esto que ponga Playstation Me gustaría que aclarasen Un poco más Cual va a ser la integración Con Playstation Yo creo que El tema de la realidad virtual Del headset de realidad virtual De Playstation Que les interesará mucho El proyecto este, ¿eh? Lo pondrá, a ver ¿Dónde podría ponerlo por aquí? A ver Busca con Control-F Playstation, a ver A ver Si me deja Play No Quizá tengamos que descargarnos El archivo A ver Vamos a bajarnos el archivo El Light Paper Light Paper Eso de Playstation Yo quiero más informar Playstation Aquí no pone nada De Playstation, Juan, ¿eh? Por ahora solamente incluyen El logo, sí Pues cuidado con eso, ¿eh? A ver Avatar Introducing Bla, bla, bla Cuidado con eso, ¿eh? Que te ponen un logotipo De Playstation Y No creo que Playstation Permita acceder su logotipo Así tan a la ligera, ¿eh? También te lo digo Claro, claro Por eso estamos aquí Urgando Bueno, habrá una sección De noticias De influencers En fin No tiene la No es un proyecto Del calibre De Star Atlas Pero se ve que hay trabajo, ¿eh? Pero de Playstation Por aquí no pone nada Entonces En fin Cuidado con esas cosas, ¿no? Si pones Playstation Pues Aclara De qué va eso Luego El roadmap 2021 Q2 2021 Q3 Y Y ahí se acaba el roadmap Eso es un poco raro, ¿no? Sí, también No me gusta mucho Esa dirección Que han tomado Para Para declarar Sus acciones La verdad, no sé No hay Q4 ¿O qué? No sé Hay cositas raras En este proyecto Eh ¿Scam? No, hombre, no No empecemos No, 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 no Pero Ya sabéis, chicos, ¿vale? Lo decimos en cada directo Mmm Investigad Investigad Buscad cositas Eh Yo me he metido A ver La web Vamos a volver a la web Yo me metí Hace un ratito En el Telegram 70.000 miembros En el Telegram, ¿eh? Uf Se me hacen muchos quizás, ¿eh? En el Twitter Tienen 96.000 seguidores En Twitter, ¿eh? Juan Que se me hace mucho Y tú te vas a la actividad En Twitter Y Llevan Dos días No literalmente Pero no llevan Tanto tiempo Esta gente Ya sabes lo que es esto, ¿no? ¿Qué? Montamos la panoja Y Compramos unos robotitos Si no Dicen la cara Y los nombres Y apellidos De la forma en la que Lo están dando También personas No Ya te digo yo que no, ¿eh? En tan poco tiempo Por mucho que sea Twitter Vamos, que es una práctica Muy habitual O sea Creo que no he visto Ningún proyecto Bueno, prácticamente Ningún proyecto Que no lo haga, ¿eh? Es que, tío Me da tan poca confianza Que compren usuarios De redes sociales Cosa que en Caféconcritos.com No hacemos No, porque no tenemos Viene para hacerlo No, 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 no Y aunque tuviésemos Eso, no sé Eso está feo Eso está feo Bueno Comenta Jair Medina Una cosa muy cierta Que las reacciones No concuerdan Eso también es algo Muy interesante Muy bien aportado Sí, sí, sí Efectivamente Tú si tienes Buen análisis Si tienes 100.000 seguidores No puedes tener 11 retweets ¿Vale? Entonces, bueno Estas cositas Ojo, chicos ¿Vale? No estamos diciendo Que seas camp No, todo lo contrario Hace cinco minutos He dicho que me mola el proyecto Pero tenemos que hacer Nuestra investigación ¿Vale? Invertir tiempo Y ver De qué va la cosa